Luego de que el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca negó el reconocimiento al Partido Renovación Social para participar en los próximos comicios electorales del 7 de junio, en conferencia de prensa, integrantes de esta nueva institución política denunciaron irregularidades durante el proceso de conteo de cédulas. El presidente del partido, Joaquín Ruiz Salazar, corroboró que ante el IEPCO presentaron 113 mil afiliados con cédula. Sin embargo, el dictamen emitido por la dependencia en mención mostró que solo revisaron 57 mil. Ruiz Salazar reiteró que el 50% de las cédulas desaparecieron. Cédulas que contienen candados de seguridad que fueron elaboradas con base en un programa de cómputo registrado ante el propio instituto y que después de un dictamen a favor por parte de la dirección responsable de revisar todo este procedimiento, hoy se nos informa que únicamente se revisaron 57 mil de 113 mil cédulas. El integrante del partido Renovación Social explicó que el tribunal debe de resolver el proceso ya que desconocen la temática del conteo, pues el Instituto Local Electoral no les brindó la notificación de las cédulas faltantes. No hemos recibido nunca notificación durante todo este periodo, en el sentido de que faltaban cédulas o que no estaban completas. En la propia sesión del consejo, por pedido de uno de los representantes de un partido, eliminan otras 2 mil cédulas dentro de la misma sesión. ¿Esto qué quiere decir? Que pues obviamente quienes tomaron la decisión de no otorgar el registro fueron los partidos, no el consejo. Joaquín Ruiz Salazar comentó que los integrantes del partido iniciarán un recorrido en todas las regiones del estado para informar a los afiliados la situación. Asimismo señaló que siguiendo los lineamientos de legalidad, seguirán buscando participar en las elecciones del 7 de junio. El hecho de desaparecer o de anular 2 mil afiliaciones que ya habían sido inclusive filtradas a la prensa por parte del instituto y que en la propia sesión de consejo, si ustedes la analizan, si ven la sesión de consejo que está en internet, que está en el portal, eliminan ahí mismo 2 mil cédulas, pues nos habla de que todo se hizo atendiendo intereses de otro tipo. O sea, de los otros partidos. Con imágenes de José Antonio Reyes, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.